Navegando por la tranquilidad, consejos comprobados de salud mental para aliviar la ansiedad y cultivar la felicidad. Según Mentale Altamérica, de 2019 a 2020, el 20,78% de los adultos sufrieron una enfermedad mental, lo que equivale aproximadamente a más de 50 millones de personas. Esto es poco menos de una de cada cuatro personas. Según los datos, es fácil ver que la salud mental es un problema importante en los EU, e incluso para quienes no experimentan problemas en la actualidad, es probable que hayan tenido problemas en otros momentos de su vida. Todos hemos experimentado la vida con alguien que padece problemas de salud mental. Todos queremos vivir una vida más feliz y menos llena de ansiedad y libre de problemas de salud mental, pero ¿cómo lo logramos? Hay muchas cosas que puedes hacer para mejorar tu salud mental. Aquí hay 23 consejos prácticos que puede implementar hoy. Aumentar el sueño. Dormir más de 6 horas cada 24 horas, incluso si no es todo de una sola vez. La falta de sueño puede afectar su energía, estrés, felicidad o provocar problemas de salud que causen más problemas. 2. Reducir la ingesta de cafeína. La cafeína fomenta un aumento del estrés y la ansiedad, lo que también puede afectar negativamente a su estado de ánimo. 3. Prueba el yoga o la meditación. Dedicando tiempo a relajarse en sus pensamientos, estirándose y haciendo ejercicio, reduces la ansiedad y mejoras tu estado de ánimo general. Si se toma el tiempo para reflexionar sobre las cosas, a menudo podrá tomar decisiones más claras y mejores. 3. Asegúrese de dedicar algún tiempo a estirar activamente su mente y su cuerpo con estas actividades. 4. Practica la respiración. Respirar te ayuda a relajarte, te ayuda a reducir la ansiedad, te ayuda a estar presente y te ayuda a tener más momentos orgásmicos en la vida. 5. Disfruta de aromas y velas de aromaterapia. Ciertos aromas pueden tener un efecto calmante en la mente y el cuerpo. Puede fomentar una mayor productividad o felicidad disfrutando de estos aromas perfumados durante toda su vida. La aromaterapia te ayuda a relajarte y reducir la ansiedad, pero también te ayuda a vivir más felicidad en la vida. Estos aromas son agradables y también te ayudan a mantenerte presente en la vida. La vida se trata de disfrutar las vistas, los sonidos, el tacto y los olores. No pierdas esta increíble oportunidad. 6. Bébates calmantes. El té tiene cantidades invaluables de antioxidantes saludables que fomentan una vida más larga y saludable. Esto también significa menos problemas de salud importantes mediante la implementación de acciones saludables como beber té. Al beber té puede reducir la ansiedad y mejorar la felicidad fomentando un estilo de vida más saludable y libre de problemas de salud. Además de los beneficios para la salud y la mitigación de problemas de salud molestos, los tés también pueden tener un efecto calmante en la mente y el cuerpo. Puede ser excelente probar los tés de manzanilla, lavanda, vainilla y menta. 7. Ejercicio. Estar activo y hacer ejercicio reduce el estrés y la ansiedad, además de fomentar la felicidad. El ejercicio regular también puede ayudarle a conseguir un sueño de mejor calidad. 8. Consuma una dieta saludable con frutas y verduras. Una dieta saludable te ayudará a sentirte mejor tanto física como mentalmente. Cuando come alimentos saludables mejorarán sus niveles de estrés, su salud, su energía, su estado de ánimo y su bienestar general. 9. Evite el alcohol. El alcohol suele empeorar la ansiedad, el estado de ánimo, la salud y la productividad. Evitar el alcohol también le permitirá ahorrar mucho dinero económicamente. 10. Dejar de fumar. Fumar puede empeorar la ansiedad y causar impactos a largo plazo en su salud. Dejar de fumar también le permitirá ahorrar mucho dinero económicamente. 11. Recibe un masaje. La terapia de masaje puede ayudarle a relajarse y reducir la ansiedad, además de mejorar su bienestar general. Si está solo y a menudo, es independiente y no tiene dinero para derrochar en pagar un masaje, siempre puede tomar una botella de vidrio y rodar su espalda por el suelo. 12. Concentre la presión en las áreas carnosas y haga rodar toda la presión hacia su cabeza. También puedes extender las piernas desde los tobillos hasta la parte superior de la pierna. 12. Sonríe más. Sonreír reduce el estrés, mejora la felicidad, ayuda a tu estado de ánimo, mejora tu confianza, mejora el optimismo en tu vida. Fomenta el éxito en todo lo que haces y te proporciona un entrenamiento facial porque usas más músculos al sonreír que al fruncir el ceño. Entonces, si quieres pómulos cincelados, asegúrate de sonreír más. 13. Mantenga un lenguaje corporal seguro. De manera similar a sonreír, mantener un lenguaje corporal seguro reduce el estrés, mejora la felicidad, ayuda a tu estado de ánimo, mejora tu confianza, aumenta el optimismo en tu vida. Fomenta el éxito en todo lo que haces y te proporciona ejercicio corporal porque usas más músculos cuando estás más colocado. Energía en tu lenguaje corporal. 14. Reduce el desorden en tu vida. El desorden fomenta el caos, más esfuerzo, ansiedad, estrés y su mantenimiento puede resultar abrumador. Asegúrese de reducir el desorden para tener una vida más sencilla y feliz. 15. Viva una vida optimista y llena de cumplidos. Concéntrate en pensamientos positivos y en dar y recibir elogios porque esto puede ayudarte a sentirte mejor contigo mismo y con los demás y, al mismo tiempo, reducir los niveles de ansiedad. Al felicitar a los demás, se sentirá mejor consigo mismo. Apreciarás más todas las cosas simples de la vida. 16. Empiece a escribir a diario. Escribir o llevar un diario le ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, le ayuda a desahogar y comprender sus pensamientos, le ayuda a comprender cómo se siente, mejora su comprensión de sus deseos y necesidades y, en general, le ayuda a mejorar su felicidad. 17. También puedes ayudar a otros escribiendo, lo que puede resultar bastante gratificante. 18. Si está luchando en la vida, emocional o financieramente, intente unirse a Medium como escritor y concéntrese en crear contenido positivo que ayude a los demás. 19. Puede encontrar claridad al escribir sobre la vida. Nota. Investigación de grupos de Facebook indica que existen grupos de millones de seguidores en el ámbito del amor. Si escribes sobre el amor, traerás positividad a tu vida y podrás compartir tus artículos en estos grupos de forma gratuita, lo que mejorará tu éxito en el medio. 17. Tómate vacaciones con regularidad. 18. Las vacaciones le permiten liberarse del estrés, disfrutar de momentos sencillos y apreciar las oportunidades que tiene a su disposición. 19. Cuando toma vacaciones, dedica tiempo a usted mismo para recuperarse de los difíciles desafíos de la vida cotidiana. 20. Le brindan espacio para recuperarse, sentirse mejor y liberarse de los factores estresantes difíciles que pueden estar presentes en el hogar. 21. Siempre puedes hacer un viaje por carretera para visitar a tus amigos y viajar por poco dinero por todo el país. 18. Reducir el uso electrónico. Pasar demasiado tiempo frente a dispositivos electrónicos puede aumentar los niveles de ansiedad, afectar su capacidad para dormir bien y empeorar su estado de ánimo. 21. Asegúrate de evitar los aparatos electrónicos en las horas previas a ir a dormir. 19. Date tiempo para reflexionar semanalmente. 20. Tomarse el tiempo para reflexionar sobre sus pensamientos y sentimientos reduce la ansiedad y lo ayuda a planificar mejor su viaje por la vida para ser más positivo, productivo, gratificante y exitoso en las áreas que considere más importantes para usted. 20. La verdadera felicidad es saber lo que amas y luego pasar tu vida haciendo y compartiendo lo que amas con los demás. 20. Pasa tiempo en la naturaleza todos los días. Pasar tiempo en la naturaleza reduce el estrés, reduce la ansiedad, fomenta la felicidad, mejora tu productividad, mejora tu salud y te ofrece una oportunidad gratificante para relajarte y ser uno con la naturaleza. 21. Notarás que la naturaleza te ayudará exponencialmente a sentirte mejor, respirar un aire más saludable y libre de toxinas y mejorar tu bienestar general. 21. Haz trabajo voluntario. Cuanto más te ofrezcas como voluntario y ayudes a los demás, más te sentirás mejor contigo mismo y con todo lo que haces. 22. Harás algo gratificante y mejorarás la vida de quienes te rodean, lo que también mejorará tu vida y, a su vez, te brindará mucha más felicidad. 23. Ayudar a los demás reducirá sus niveles de ansiedad y alejará su forma de pensar de todos los factores estresantes de su vida diaria. 24. Te sentirás más conectado con los demás, más apreciado y valioso porque estás mejorando considerablemente la vida de los demás. 25. Los beneficios de ayudar a los demás cambian la vida y no solo pueden salvar la vida de otros, sino también la suya. 26. Cuando estás ahí para los demás, a menudo ellos están más ahí para ti en los momentos de adversidad. 27. Da más y descubrirás que los demás serán igual de amables y generosos contigo cuando más los necesites. 22. Programe tiempo con amigos y familiares. 23. Pasar tiempo con amigos, familiares y seres queridos reduce el estrés y la ansiedad, pero también mejora su felicidad general. 23. Construya un sistema de apoyo. 24. Encuentre a alguien en quien pueda confiar y con quien pueda hablar sin críticas ni juicios. 25. Esta persona debe ser cariñosa, generosa y de mente abierta. 26. Tener a alguien en quien confiar realmente puede ayudarte a desahogarte o sentirte mejor cuando te sientes solo. 27. También asegúrese de desarrollar una red social positiva de amigos y familiares de personas en las que pueda confiar. 28. Tener a alguien con quien hablar es increíblemente útil y reduce el estrés ante cualquier situación. 28. Tempentes режим muchas gracias. 28. Tempentes 30. Tempentes 29. Tempentes 30. Tempentes 30. Tempentes 30. Tempentes Gracias por ver el video.